El día de ayer, el ciudadano que fue reportado el día martes como desaparecido y que responde a los nombres de Jordan Steven LM de 21 años, el día de ayer se encontró una extremidad de su cuerpo en un contenedor de basura en el barrio El Olivo. A raíz de esto y por la denuncia por parte de sus familiares, se dispuso a través de delegación fiscal que la Dinased comience a realizar las investigaciones correspondientes. De tal manera que el día de hoy, en horas de la madrugada a las 0, 2 horas de la mañana, se pudo encontrar ya el cadáver en un domicilio, en la ducha de este domicilio y se logró aprender a quién habría sido el causante de esta muerte o de este homicidio intencional. El causante responde a los nombres de Eric Alejandro C. Che, de 21 años de edad. Los dos, tanto la víctima como el victimario, son estudiantes de una universidad acantonada en esta ciudad. Gracias al trabajo profesional de la Policía Nacional a través de la Dinased, se logró realizar el levantamiento de la información correspondiente con medios tecnológicos, logrando inmediatamente ubicar, por una parte, a quien hubiera sido el presunto autor de esta muerte violenta y, por otra parte, el domicilio donde se encontraba el cuerpo ya sin vida. La Policía Nacional, inmediatamente de haber conocido la noticia de haber hecho el levantamiento de la extremidad de su cuerpo, de la persona fallecida, en ese mismo instante, por parte de un familiar, se pudo conocer que se trataría de la misma persona que fue puesta a la denuncia o quien se encontraba desaparecido. Hoy, en horas de la madrugada, hemos podido comprobar que se trata de la misma persona. Lamentable esta noticia, pero el trabajo profesional y el trabajo que realiza la Policía, 24 horas al día, 7 días a la semana, concluye con la aprehensión de este ciudadano, quien sería el responsable de esta muerte violenta. Hay que recordar que esta muerte se da por la ingesta de alcohol y esta muerte se da en un espacio privado, en un domicilio. Hoy, hacemos un llamado también a todos, especialmente a la comunidad del Cantón Ibarra, a la ciudadanía. Tenemos muchos problemas que se han dado, especialmente en violencia interpersonal, que han derivado en homicidios intencionales o muertes violentas. Es importante recalcar que nosotros venimos manteniendo siempre operativos con las autoridades correspondientes, como es el caso en la ciudad de Ibarra, con agentes civiles del control del espacio público. Todos los fines de semana, en donde se ha visto mayor consumo de bebidas alcohólicas, hacemos un llamado a la ciudadanía, que en caso de salir a divertirse en las noches, lo hagan en locales y en lugares que están debidamente autorizados, y preveyendo el retorno a sus respectivos domicilios. Lamentable noticia, la policía se compromete a seguir trabajando por la seguridad ciudadana y por el orden público. Muchas gracias. Bueno, inicialmente indicamos que esto se había producido por la ingesta de bebidas alcohólicas, es decir, se produjo a través de una riña por violencia interpersonal, se conoce o por versión de quien es el posible victimario que le golpeó con un objeto contundente que en este caso sería un martillo por varias ocasiones. Y adicional, también indica que ocupó un arma cortopunzante. Entonces, todos los elementos vincularían al hecho a quien hoy se encuentra aprendido. El brazo, de igual manera, en el lugar se encontró un equipo electrónico que en este caso sería una moladora que habría comprado para comenzar a desmembrar el cuerpo ya sin vida. Dentro de los elementos asociativos al delito tenemos también la ropa del ciudadano fallecido, los zapatos y muchos otros que fueron levantados en su lugar ya en cadena de custodia por criminalística. Esto se está poniendo ya a órdenes de la autoridad competente para que entre en su momento como prueba. La persona aprendida se le detuvo en su domicilio. Como manifesté anteriormente, esto fue un trabajo técnico que realizó personal de la DINASED, que es el grupo o la unidad encargada para el levantamiento de información, procesamiento de información, y a través de este levantamiento de información pudieron llegar al domicilio y a la aprehensión de quién sería el causante de este lamentable hecho.